El Distrito Nacional ya tiene candidato a la Senaduría. Es un candidato que va por la Alianza Rescate RD, Omar Fernández. Va a ser apoyado por el PRD, por el PLD y obviamente por su partido de la Fuerza del Pueblo. Tenemos un candidato. Su opositor, en este caso... Su contrincante, güey. Su contrincante. En este caso, su... ¿Contrincante? Sí, su rival. Su rival, contrincante. No sé qué significa su opositor, pero... Bien. Dice ella que es ella la que va, Farideh Raful. Ella dice que es la que va, pero su partido no la ha anunciado aún. Entonces tenemos que empezar a hacer nuestras evaluaciones en base a ellos dos. ¿Verdad? Hasta que pase lo que todos sabemos aquí que va a pasar. Entonces tenemos dos figuras. Tenemos a Omar Fernández y tenemos a Farideh Raful. Dado que aquí, en la sociedad dominicana, lamentablemente tenemos la cultura, esta cultura de la... Yo diría que de la aristocracia en todos los sectores, en el sector artístico, en el sector empresarial, en el sector deportivo, en el sector político más que todo, en el sector académico incluso, la meritocracia. ¿Qué significa eso? Bueno, que la gente llega a los puestos y alcanza sus posiciones porque soy hijo de fulano de tal, porque mi apellido es fulano de tal, porque soy amigo de fulano de tal. Y así se maneja la política dominicana. Entonces, si vamos a evaluar a estos dos perfiles, Omar Fernández y Farideh. Farideh que tiene una alta tasa de rechazo porque ya ha cumplido, casi ha cumplido su periodo de senadora y ha quedado bastante mal. Ni su propia tasa de rechazo. Y puso a su hijo para que lo apoyaran. Su hijo no pasó por ninguna primaria, que es la base de la democracia, supongo yo, las votaciones. No pasó por primaria y ya una candidatura a diputado y ganó la diputación. Ahora mismo tampoco pasó por primaria. Su partido le dijo, este es mi candidato a senador. Todo por el asunto de la aristocracia. Farideh Raful, yo creo, señores, que esa diputación que ella ganó la primera vez, ella se la ganó. ¿La diputación o la senaduría? La diputación que ganó la primera vez, ella se la ganó. 2016. Se la ganó, trabajó políticamente. Omar se la ganó a él también. Omar no se ganó nada porque Omar lo puso a su papá y le dijo a esa candidatura es puya y le dijo a todos. No, 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 pero bien pudo no habersela ganado, bien pudo no habersela ganado. Es decir, el papá te puso ahí, pero el trabajo hay que, no hay que, no hay que despreciarlo porque... No, te voy a dar un dato. No me de datos, 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 no me de datos. Yo te estoy hablando a ti, yo te estoy hablando que dentro de un partido, dentro de un partido tiene que existir la meditocracia. Pero que él no ganó la diputación en la Fuerza del Pueblo, tú te he equivocado, déjame informarte. Él no ganó la diputación en la Fuerza del Pueblo, por si tú no lo sabías. Ah, él pasó primaria en el PLD. Mi hermano, no fue en el PLD tampoco. ¿Y dónde fue? En el Partido Reformista. Oye, me escucha. Háblame de la primaria de ese partido. Escúchame, pero escúchame. Lo que pasa es que fueron ellos aliados con la Fuerza del Pueblo cuando se dividió con el PLD, perdón, aliado. Entonces, tú tienes que entender, a Omar lo que sí le ofrecieron fue, y te estoy dando un dato, yo no quiero que tú no digas algo que te lo estoy defendiendo, lo que pasa es que partas de un argumento un poquito más objetivo. No, 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 mi argumento fue que a él le dieron la candidatura de la diputación. Sí, pero tú tienes que ganarla, yo te la voy a regalar a ti. No, no, pero yo me estoy quedando ahí, le dieron la candidatura, no por mérito, sino por aristocracia. Pero igual que Faride, Faride lo convirtió internamente, mentira, se la dieron, ya hicieron candidata. Y ganó, y ganó, y le hice candidata, pero también, pero también trabajó para eso, pero también trabajó para eso. Es que Faride tiene buen perfil, la diputación de Rina, se la reservaron, se la reservaron. Venga, usted es candidata y ganó, sacó su voto. No estoy restándole mérito. No, 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 no te vayas que ganó. A Omar igual, lo hice en candidato, pero tiene que salir a buscar su voto. A él le ofrecieron, para que te voy a dar otro dato, a Omar le ofrecieron, esto como información, ven para que tú seas diputado por el Parlacén, que ahí es regalar, no tiene que hacer nada. Por la cuota del partido, el partido tiene diputaciones en el Parlacén, se la regalaron. Y él prefirió inteligentemente, supongo, supongo que por recomendación de su papá, él dice que fue por él, ¿verdad? Por la que tú quieras, es su estrategia. No, yo voy a competir. Para mí fue por su papá. Por su papá. Ahora, tú me puedes decir, el dinero es la ventaja del mundo, claro, porque él hizo el dinero. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa, eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, tú me interrumpes para que no dame la razón. Lo que pasa es que tú estás siendo muy enfático, tú estás siendo muy enfático. No, espérate, lo que pasa es que lo que dice Mario, tú estás siendo muy enfático. Y aunque te duela, el hijo de Lionel. Mira, es que está siendo muy enfático diciendo, como es hijo de Lionel, ya, por eso es diputado. Ya, no, no, no es así, no es así. No, lo que entiendo que dijo, lo que quiere decir Mario, es que el papá le dijo, yo entiendo, claro, para mí, yo entiendo que lo mejor debe ser que tú te busques o voto. Claro. Porque, para que no se vea... Para que no diga lo que está diciendo Mario, para que voten por ti, que voten por ti. Ya, eso es lo que quiero decir. Y además, ya se está visualizando tener su carrera política y para eso tiene que pasar por eso. Para eso tiene que pasar por eso. Porque él es hijo de Lionel y automáticamente si lo ponen en el parlacén como han hecho con otros políticos, eso es porque es hijo de Lionel. Claro. Entonces ahora él compite, él no puede renunciar a su papá, él no puede renunciar. Renuncio a ser hijo de Lionel para que tú seas, para que tú estés contento, ¿no? ¿Qué mal puede hacer bueno? Voy a competir. Y compitió y ganó. Sí. Él obtuvo 14 mil y pico votos. Sí, los votos que tenía que sacar porque tú sabes muy bien que Lionel Fernández tiene unos votos colchón ahí. Ah, tú le envías. Ahí tiene tu voto. Tú le envías el papá. Y se lo da a quien quiera. Tú le envías el papá, ya o mal. No, no le envíes el papá, no. Tú, claro, tú estás aquí destilando envidias. No, lo que pasa es que en algún momento, por Dios, tenemos que acabar con esta cultura de la distocracia en este país. No, se hunda la isla. Mi hermano. No, se hunda la isla. ¿Saben cómo se llama el hijo de Bruce Lee o se llamaba? Brandon Lee, ¿qué hacía? ¿En qué era bueno? ¿Quién? ¿El hijo de Bruce Lee? ¿El hijo de Bruce Lee? ¿Actor? Actor y artista marcial, mi hermano. ¿Y qué era Bruce Lee? El hijo de Moisés Alou. ¿Qué es lo que hace? El hijo de Felipe Alou. Felipe Alou. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué fue lo que hizo? ¡Pelotero! Pelotero. Y tú querías que Omar fuera cirujano. Si el papá es abogado, ¿qué el hijo abogado? ¿El papá es político? ¿Qué el hijo político? Entonces, tú quieres que para que se elimine la aristocracia, usted no puede formar a su hijo en lo que usted es. No, pero yo no estoy hablando de que no lo formen lo que es. Es que Omar Fernández no ha tenido trabajo político. Que no tenga privilegios. Omar Fernández no se ha tirado a la calle. Según tú. Ya se tiró. Ya se tiró. No, pero cualquiera. Ya se tiró porque no fue. No puede a gratis, Maracayo. No puede a gratis, Maracayo. Nunca votaría por alguien que ha llegado al puesto que ha llegado por la aristocracia. Entre esos dos males, yo me quedo con Faride. Pero que Faride llegó igual. Faride la hicieron candidata porque es hija de... Tú sabes lo. No, déjate de eso. Faride ha trabajado... Faride... Y Omar no, según tú. Pero Omar también ha trabajado políticamente. Mira, el hecho de tú... Faride se metió a comunicadora para hacer su campaña. Ajá. ¿Eso es un trabajo? ¿Eso es un trabajo político? No, ir todos los días a una emisora. Ella tuvo ventaja política en el PRM por su papá. Oye, ahora... Aunque tú digas que no. ¿El papá pesa? ¿El papá? Tony Raffool pesa. Tony Raffool pesa. Yo creo que en los dos casos, incluso Faride para mí escribió un tuit que es desafortunado. Que vengan el padre, que vengan el hijo, ta, 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 ta. Y yo entiendo que sí, men. Que ella le benefició Tony Raffool. Tony Raffool es un dirigente legendario del PRM. Que incluso, mira, fue tan considerado. O sea, se fue con Jacobo para el PRI, para la contienda del 90. Y volvió al PRM sin arrugas y aceptado de mil amores por José Francisco Peña Gómez. Sin ningún tipo de inconveniente. Sin ningún tipo de fisuras. Y es un dirigente histórico del Partido Revolucionario Dominicano. Es que la postura de Maracayo carece de validez. Porque yo te voy a decir algo. Yo carece de validez. Claro, mi hermano. Es que así. No. Es que. Mi hermano. Es que usted no puede sustraer a su hijo de lo que usted haga. Pero yo te estoy diciendo que lo sustraga. Eso como tú que me digas a mí. No. Mi hijo no puede tener dinero porque yo lo acumule. Yo tengo que dejar que él sea pobre. Y que se faje. Ok. Es simple. Es simple. Y se lo dejo a mi hijo. Deja que tu hijo gane unas primarias. Para que se gane su candidatura. A diputado. A senador. A lo que tú quieras. No digas. No le digas. A tu partido. Que tú eres dueño de tu partido. El hijo mío es que va a ser candidato a diputado. El hijo mío es que va a ser senador. Por Dios. ¿Cómo tú puedes defender esa magna? Pero que yo no estoy defendiendo eso. Yo no estoy defendiendo eso. Yo lo que estoy diciendo a usted. Que la crítica que usted hace a uno. Que hace a los dos. Porque la misma ventaja que tuvo. Proporcionalmente hablando. Omar la tuvo Faride. Faride tiene un papá. Tony Raful no es dueño de ningún partido. No. Pero sí tiene una influencia. Para tener mérito. Y ventaja. Pero tiene una influencia. Y te apellida Raful. Y te apellida Raful. Omar Fernández salió de su casa. De su casa. Salió Faride en la misma condición que Pacheco. A ser candidato. Omar Fernández salió de su casa. A ser candidato a diputado. Ajá. Faride. Faride tenía tiempo en la calle trabajando. Y en los medios de comunicación. Y se tiró la campaña. ¿Es lo mismo Faride que Pacheco? Vamos a ver. No. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Se te cae el discurso. ¿Cómo crees? Salió con ventaja. Faride tuvo más ventaja que Pacheco. Para ser diputada. Del PRM. Tuvo más. Tuvo más ventaja que Ayrton Bisonó. Para ser diputada. Lo que tú quieras. ¿Quién tuvo más ventaja? ¿Ella o Omar Fernández? Ella. Salió adelante. Está bien. Continuamos con el tema. Aquí el chiste sería que, por ejemplo, con el beneficio que tú dices de Omar, malo fuera, güey, que no se pusiera a trabajar, que realmente no hiciera absolutamente nada. No ha hecho nada. El trabajo de campaña que hizo, yo tampoco lo estoy defendiendo a Omar, pero yo sí vi trabajar a Omar, yo sí lo vi en los barrios, yo sí lo vi caminando, yo sí lo vi visitando, yo sí lo vi proponiendo. Si tú vas a defender a Farideh por encima de Omar, usa tu discurso. Yo no lo vi, yo no lo vi solamente allá, yo soy diputado porque mi papá lo dijo. No, güey. Si él te va a defender a Farideh por encima de Omar, que use tu discurso que no sea la ventaja de familiar. No use esa. Muy bien, pero... Vamos a ver, usa otro argumento que tiene una información muy importante. Miren, señores, el tema es que Omar Fernández, uno lo ve confiado, confiado en que va a lograr la senaduría, sobre todo porque además de ser el hijo del elegido, ha tenido muy buena valoración en todos los sondeos, sondeos internos que son como muy importantes porque eso son lo que se hace en los tracking diarios, semanales, ese tipo de cosas. Y él sale muy bien posicionado. Llegó un momento dado, señores, en que Omar Fernández, sin decir nada sobre si iba a ser senador, le llevaba hasta 8 y 10 puntos a Farideh con todo el peso del Estado que implica ser senador oficial en este caso. Sin embargo, la información que uno maneja y también a nivel de, digamos, de análisis semiótico, porque uno lo está viendo aquí... ¿Semiótico? Sí, 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 a nivel, sí, o sea, se están enviando señales. Uno lo que está viendo es que a Omar se le puede complicar la cosa seriamente porque él da como un hecho dos cosas. que va a Farideh o en su defecto de lo que se ha hablado mucho y que se ha rumorado mucho y que grandes comunicadores, como el mismo Julio Martínez Pozo, vamos a decirlo así, ha manifestado que en este momento está incluso con la ventaja de ser candidato a senador Guillermo Moreno y aquí hemos dicho que Farideh se jodió porque a Binader no la quiere, porque los números a ella no le dan, porque le ofrecieron cargos y lo que hizo fue Bemba y rebelarse dando una rueda de prensa en su despacho desde el Senado diciendo... con su papá que está reservada esa, que está reservada esa candidatura y ella es la que va y a pesar de todo eso, lo que se está hablando es que va David Collado a ser el candidato a senador del PRM y no es lo mismo ni es igual. No es lo mismo Guillermo Moreno, que es un hombre que ha sido candidato a presidente varias ocasiones, no ha pasado del uno y pico por ciento. Son cinco mil votos. Y no es lo mismo, una vez tuvo dos, una vez tuvo dos puntos y algo. Y casi llegaba a tres. Sí, sí, esa vez voté yo por él, creo que fue en 2008. Y no es lo mismo Guillermo Moreno y tampoco Farideh que David Collado. Y hay razones, yo diría que razones que podrían explicar que hay un posicionamiento de David Collado y sobre todo apariciones que ha tenido de hecho pública David Collado y Luis Sabinader. Señores, Luis no quiere a Farideh y está y no está dispuesto a perder la plaza de la capital que ya en lo municipal tiene ciertos inconvenientes. Sí, mira, tú sabes que el hecho de que el presidente, por ejemplo, se paseara por la zona colonial con David Collado, supervisando los remozamientos en la zona colonial, trae por los pelos el hecho no solamente de que David Collado podría ser el candidato a senador por el distrito. Malas noticias para Omar Fernández y eso es así. Creía que iba a comer con su dama. Con Farideh. Sí, entonces, oye, pero oye cuál es el problema aquí. No hay. El inconveniente es. Ahí se puede pagar cinco veces, no hay forma de ganar. Oye, Maracayo y Fernando y él. El inconveniente aquí es la difícil posición y situación que tiene Farideh. que en un acto, digo yo, que hasta de dignidad, de dignidad, sería lo más loable y más plausible o aplaudible para ella, desistir de aspirar a la senadoría. Porque en una franca demostración pública de que tu partido no te quiere, de que el líder de ese partido no te quiere, de que no solamente no te quiere a ti, sino que quiere a cualquiera que no sea tú, que se han barajado tantos nombres, que esa candidatura está en una nebulosa que está reservada y todavía no se deciden a quién porque están esperando a ver cuál cuaja y cuál finalmente dice que sí, que va por la senaduría para quitarte y poner otra gente. Lo que trae por los pelos es el desinterés que tiene el presidente de la república en que ella continúe esa plaza, pese, pese a que su detrimento, su deterioro ante la opinión pública, su escupitajo que le cayó encima, ¿no? Se debe... ¿Escupitajo? Sí, su escupitajo. ¿Escupió para arriba y le volvió a caer? Le cayó encima. Y le cayó un gargajo. Se debe, precisa y específicamente, ¿verdad? Al sacrificio que ella hizo en el Senado para apoyar al gobierno de Luis Abinadez. Porque ella se posicionó con un discurso incendiario en contra, en contra radicalmente de todo lo que hizo en el Senado. Simplemente, y lo hizo en el Senado, se contradijo ella en el Senado para corresponder con la línea y con los planes del gobierno de Luis. Y precisamente ese es el que no te quiere. Cuando lo que tú esperabas, por lógica matemática, y eso no es así, por eso digo que dos más dos no son cuatro en política. En lógica, matemática, bueno, por lo menos la reprocesidad, lo que me va a decir a mí es que como yo me voy a sacrificar por él y le voy a probar todo su préstamo, aunque no crea en eso, contradiciéndose radicalmente y ganándome impropiaridad por eso, yo voy a tener al final el espaldarazo y el respaldo de él. Le digo, o te sacrifica por mí doblemente. O sea, ¿qué está diciendo Luis? La estás sacrificando doble. Bueno, caliéntate, aprueba meto mi préstamo. Y cuando te calientes que no puedo hacer la cantidad, te vamos a quitarte a uno que no te, para buscar a uno que no te caliente como tú, para que me asegure la plaza, ¿verdad? Electoralmente y por ende me ayude a asegurar mi proyecto relacionado. Alta traición se llama eso. Ya tú sabes. Alta traición. Alta traición de parte. De parte de Luis Abinader. Desconsideración y traición. Fuerte. Bien. Yo digo que humillación. Pero, ¿y será muy viable esto de Collado? O sea, realmente tú lo ves. Mira, David Collado quizás lo que le conviene es o seguir en el Ministerio de Turismo, donde lo ha hecho aparentemente bien, de acuerdo a las valoraciones de, yo diría que de la civilidad y de los sectores del establishment. O quedarse ahí o salir del tren de gubernamental y trabajar bien su candidatura a lo interno del PRM de cara al 2028. Pero hay antecedentes de senadores que han sido candidatos. Lo que pasa es que... El tema de Jacobo Masluta, por ejemplo, que fue candidato en el año 1986 y estuvo a nada de ser presidente. Mira, sabemos que hay una fuerte conversación con David Collado para que acepte la propuesta ser presidente de ser senador. Pero David Collado, aparentemente, eso no le conviene mucho. Ah, él tiene su proyecto presidencial al 28. Lo que él sí hubiese aceptado es la vicepresidencia, porque la vicepresidencia no lo somete a una votación donde puede perder. ¿Me entiendes? Él. Se va como senador, bueno, él puede perder. Y además, estaríamos hablando de que si él aceptaría eso, estaríamos hablando que Faride, aunque quizás no me vea todos los votos muy significativos, pero algunos votos debe mover Faride dentro del PRM, que si se va disgustada, eso afectaría a la candidatura de Collado. Tomando esa negativa, que aparentemente Collado no está en eso, se han barajado otros nombres de una mujer, de otra mujer, que posiblemente esa sí le puede decir que sí inmediatamente al presidente, porque siempre le ha dicho que sí al presidente. Nosotros somos la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, el charro bachatero, eso lo diremos en otro corte, porque hay que confirmar ciertas cosas. José Maracayo, suscríbete, comenta y comparte.